Cada historia tiene su fin, pero en la vida, cada final es un nuevo comienzo. ¡Te lo dice la más bonita! ¡Ella es el consuelo de tu corazón! ¡Zunjuzúa de Villapintay! ¡Para todo el Perú! Con R Estudios Internacional Corazón mío, ¿por qué llorar? ¿por qué tienes que padecer? Corazón mío, ¿por qué llorar? ¿por qué tienes que padecer? Si la suerte nos separó, nada más que llorar. Si la suerte nos separó, nada más que llorar. ¡Vamos, freio, guarda, espadillona! ¡En agua dulce! ¡Toca, colcabamba, sí o no! ¡Baila, basca, baila, basca! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Es un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno. En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno. Veneno para morirme y olvidarte para siempre. Veneno para morirme y olvidarte para siempre. Así bailamos, así basamos. Y ahora y orpicha vía fuerte. Así toca su arpa, Rubén Ramos. Y ese violín, Roger Aguirre. Esa batería, John Pacheco. Ese maco, Fernando León. ¡Yo soy Clever! ¡Ja! Cholito, buen cabalicano, toma mi retrasco. Cuidado que tú lo pierdas. ¿Cómo lo has perdido? ¿Cómo lo has perdido? Trabajo me ha costado, voy a conocer de ti. Ahora que te conozco. ¡Piensan a mirarme! ¡Piensan a mirarme! ¡Piensan a mirarme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Cristian González! ¡Toda la vida chichi huensi! ¡Unita más! Y no te pido más. Agüíte de olvido tanto, y en el leito palma. Agüíte de olvido tanto, y en el leito palma. Música 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 Agua de olvido, tachucando para el cany y y ya, ya y chucco un cawachcang Asmira, chac tu vida, zonco, chayay, zonco Vamos para la familia Quincho, arriba San Cawasti Ahora, un hito más Pásame, 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 ¿cuántos carros te han pasado? Igualito a los varones, ¿cuántos choles te han pasado? Pásame, Pásame, ¿cuántos carros te han pasado? Igualito a los varones, ¿cuántos choles te han pasado? De una provincia patrocinio El que pasa por él, daña su olvida ¡Claro! ¡Cosa buena! ¡Tanle duro, tanle duro, como el saco yo maduro! ¡Levanta la mano, levanta la mano y ponte a bailar, ponte a gozar! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!